Judiciales a la vista Los agentes preguntaron a qué se dedican compas, trabajamos de empresarios Tienen pinta de mañoso, bájense pa' revisarlos Les hallaron un papel y una bolsita manchada, les preguntaron qué es esto, contestaron de volada Ya con eso descubrieron que la troca iba cargada Al quererlos desposar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que han pertenecido Si señor, con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo Que cinco es mi comandante, del caso estoy cinco tres La carga llega a Tijuana, como a las cinco o las seis Trae a las ciento cincuenta, la misma de aquella vez Después yo le echo un cincuenta, me está parando un catorce Y a lo lejos se divisa, que también se acerca un doce Yo ya no quiero más quince, aquí lo espero a las once No olvide que ese chilango, que ahora anda de punto rojo Conoce muy bien las claves, fue doce allá en la bondojo Les puede dar el pitazo, y se nos cae el negocio Noticia internacional De cuatro grandes amigos Por todo México entero Sus hazañas se escuchaban Causa de un maldito dedo A la cárcel los llevaban Por diferentes delitos Que a ellos les achacaban Aunque presos estuvieron Ellos jamás se doblaban En la prisión de Tijuana Es donde los cuatro estaban Fueron bien reconocidos Donde presos Donde presos estuvieron Por ser ellos de palabras Alegres y mujeriegos Las muchachas más bonitas Siempre llegaban Siempre llegaban A ellos Cantaremos un corrido Que no podrán olvidarlo Es el de un hombre Es el de un hombre valiente Del estado de Durango Conocido allá en Tijuana California y Chicago A pesar de ser muy joven Es todo un hombre de ley Saben que es un gran amigo Todos los que andan con él Tiene valor y talento Eso hay que reconocer Los conjuntos y las bandas Siempre han sido el gusto de él Toma retumba la troca Cuando le pone el cassette Con pavalla por un curro Porque pienso amanecer Desde Tijuana A divertirse venían La discoteca Crispin Escogieron ese día La muerte andaba en la disco Marrandeándose ese día Dentro de la discoteca La muerte se divertía Bailaba y también tomaba Y nadie la presentía Música, vino y mujeres Música, ahí todo era alegría Música, del rumbo de Sinaloa Vinieron hombres armados Querían cobrar la revancha Por gente que les mataron Pero el cartel de Tijuana Música, traía un amparo del diablo Música, armados hasta los dientes Un grupo de hombres Un grupo de hombres entró Cayeron seis al instante Y tres heridos quedaron Pero a los que iban buscando Música, de aquel infierno escaparon Música, de aquel infierno escaparon Música, que sorpresa me llevé Cuando me miré al espejo Tenía manchones de greñas Juro que no me arrepiento Mi profesión cotinero Así vivo más contento Música, cuando tenía cabellera Nunca cargaba ni un peso Ahora me sobran mujeres Gano bastante dinero Porque soy especialista Soy el mejor cocinero Música, nunca me faltan contratos Aunque yo no sé cantar Siempre me están procurando Amigos de Michoacán De Sinaloa y de Durango Saben que soy especial Música, nunca me faltan contratos Hago un saludo para el primo Guillermo Y a su compadre Roberto Música, nunca me faltan contratos Que haya un hombre en este mundo Música, nunca me faltan contratos Que se burle de su ley Música, nunca me faltan contratos Los está volviendo locos Música, nunca me faltan contratos Música, nunca me faltan contratos El fantasma le han nombrado Música, nunca me faltan contratos 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 A mí me dicen el indio, porque soy creado en la sierra Traigo mi pistola, escuadra, y dos o tres carrilleras Y no me pierdo de noche Conozco bien las veredas Cuando aquí se pone duro, yo bajo hasta la ciudad A visitar algún banco, que si quiera cooperar Para llevarle a mi gente Dinero para gastar Muy bonitas son las fiestas Que en la sierra organizamos Después de dos o tres días Hasta entonces le paramos Y siempre hay todo de todos Pues de nada nos privamos Un gran movimiento armado Realizaron militares Apoyaban las acciones Judiciales federales Operativo 50 Se comentaba en las calles A raíz del atentado Que sufriera un periodista Allí murió el guardaespaldas También murió un terrorista Barrio Logan de San Diego Barrio Logan de San Diego Los gringos dieron la pista Culpaban a la familia Pero nada comprobado Herido aquel periodista En el hospital del Prado Por las fuerzas especiales Se encontraba custodiado Una Ford 79 Muy bonita y alterada Se pasea por Tijuana Ahí por la Sánchez Saboada El tesoro le apodaron En la ciudad de Ensenada Nabolaco, Sinaloa Te tienen en tus altares Por los hombres que han salido De todos esos lugares El tesoro es nacido En el pueblo Villajuares Los corridos de Chalino Se los sabe a santo y seña Le gusta cantar en fiestas Con grupo explosión norteña Y cuando canta con banda La del chante es la que suena Amigos con mucho gusto Voy a cantar un corrido De un buen amigo sincero Se lo tenía merecido Aunque tenía poca edad Con suerte había corrido Por las calles de Tijuana A diario se le miraba Para ganarse la vida Día y noche trabajaba Juntando el pobre aluminio Nunca se desanimaba Él siempre quiso ser alguien Apenas lo había logrado Porque el destino y la suerte Ya lo tenían premiado Pues ya vivía muy tranquilo Con lo que había soñado De la mesa de Durango Señores traigo un corrido Va dedicado a un valiente Esta es la historia que escribo La de Amando Villarreal Hombre muy reconocido Junto con su hermano Chano Pronto empezó a trabajar Y en menos que canta un gallo Controlaron Culiacán Eran hombres de talento Que no se sabe enracar Ay que bonita es la sierra Y aquel rancho de Chacala La feria de la canela Y también de la guayaba De ahí son los Villarreal Donde alegre se paseaba Alto, blanco y elegante De un porte muy distinguido Humildes y poderosos Siempre te han reconocido Porque a Dios y al diablo Los has tenido de amigos Llegó este hombre a la frontera Llegó este hombre a la frontera Mexicano hasta las callas Con una dama en el brazo Es una hermosa muchacha Trae su carro nuevecito Y su pistola gabacha Las muchachas más bonitas Le han entregado su amor Si sale de cacería Escoge de lo mejor Siempre las deja contentas Dicen que es muy cumplidor Los carros que yo utilizo Los traigo bien arreglados Lo primero que les pongo Es un motor alterado Me gusta que me respondan Cuando me siento acechado La velocidad me encanta Nunca le he tenido miedo Los caminos mexicanos Y también del extranjero Muevo todos mis negocios Son mis fieles compañeros Si los caminos hablaran Ya me hubieran agarrado Al igual que otros gallitos Que al negocio le han entrado Junto con ellos ahorita Me tuvieran encerrado Me tuvieran encerrado ¡Tanéis! Gracias.